La modelo se ha robado todas las miradas en las redes sociales Ariadna Gutiérrez foto, Héctor Vivas, Latin Content, Getty Images, la modelo colombiana Ariadna Gutiérrez compartió una fotografía en Instagram en donde aparece posando con una camisa con estampado de serpiente. La prenda es de botones pero para la imagen Ariadna decidió no cerrar su camisa y así demostró que debajo de ésta estaba completamente desnuda. Cartagena tiene las casas más hermosas, escribió junto a la estampa. Gutiérrez actualmente también se ha dado a conocer a través de YouTube, en donde comparte vídeos orientados a la moda y la belleza. Uno de los más recientes es en el que habla sobre el famoso facial vampiro. En este vídeo de 15 minutos, la modelo y conductora de televisión comparte el paso a paso sobre esta aventura facial, que no a todas las mujeres les gusta, ya que genera cierto dolor en la piel, ya que éste involucra agujas, instrumento que no a todas las personas les genera confianza. Aquí el vídeo en donde muestra todo el proceso de dicho tratamiento facial. ¡Gracias!